Este chico nos mandó su historia, comenzamos. Sé que te llegan muchas historias, espero leas esta. ¿Cómo me enteré que mi novia es cariñosa? Chico, ¿qué? Te cuento... Rihanna, pero has conocido, yo puedo salir con Emma Watson, y no voy a hacer... Ay, no, porque gana más... El pedo, mi compa, es que la hipergamia hace que cuando la morra está arriba, literal se considera arriba, literal, cuando está con un vato. Y ojo, este compa es A$AP Rocky. A$AP Rocky es uno de los raperos más exitosos, oyente. Porque siempre voy a esperar que pagues la cuenta. Porque eres una miserable. Yo pensaba que los tiempos donde las mujeres nos criticábamos y nos insultábamos, lo habíamos dejado atrás. Y le pese a quien le pese, el té mach tiene toda la boca llena de razón, güey. Y es que claro, güey, a qué macho pecho peludo, espalda plateada le va a gustar que su vieja lo domine. O sea, ¿cómo va a dejarse dominar por una vieja lavaplatos, güey? Ellos no cazaban mamús para terminar así. Pero a ver, no es que a los hombres no les gusta que los mantenga. Y claro que a los hombres les gustaría que los mantuvieran. Lo que no les gusta es que ahora resulta que los hombres están súper preocupados por lo que enseña una chica en redes sociales. Ahora están muy preocupados porque las mujeres sean así. Pero no está. Significa que tú me puedas dar lo mínimo que yo me puedo dar a mí. Eso les tiembla. Entonces tenemos un problema. Soy materialista. A mí sí me importa que un hombre venga y te aporte, no solo cogedera y compañía. Que también te aporte. Miren, yo soy una persona personalmente con la vida resuelta. Yo este chico. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, antes de comenzar les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. Chico nos mandó su historia. Comenzamos. Sé que te llegan muchas historias. Espero leas esta. ¿Cómo me enteré que mi novia es cariñosa? Chico, ¿qué? Te cuento que yo la conocí en la fábrica que trabajamos aquí en Ohio. Ella es muy bonita. Pero lo que más me gustó de ella es que ella se daba a respetar. Ahí no se metía con nadie. Pues empezamos a salir. Y la primera mentira fue que ella trabajaba los fines de semana e incluso dos días en la semana en la noche en una barra de bartender. y la descubrí porque un amigo me invitó ahí un sábado a bailar y la vi. Ahí la perdoné porque solo llevábamos dos semanas y apenas nos estábamos conociendo. Mis compas, este hombre debió haber descartado en ese momento. Según yo, empecé a ir ahí a gastar mi dinero todos los días que ella trabajaba. Los fines de semana yo la dejaba en su casa, incluso hacíamos cosas, o sea, el deliciosa, el frutifantástico. Y yo me iba casi siempre. Si había tomado mucho, me quedaba ahí con ella. Pero era raro dormir ahí. Porque, pues repito, llevábamos muy poco tiempo saliendo. Pues uno de esos días que me quedé a dormir ahí, ella tomó de más y se quedó dormida. Y yo le revisé el celular. Y encontré fotos asquerosas, videos que le mandaba a sus clientes. Y hablaban de las cosas que le hacían y de cuánto cobraba. Hasta le decían ahí, ya te transferí, amor. Y se veía en moteles e incluso allá a su casa llegaban después que yo la dejaba ahí. Chico. Según para que no le pasara nada. Y ella metiendo hombres. Quedaste y quedamos. Jeta abierta. Ella no gana mal en la barra ni fábrica. Pero me dijo que lo hacía porque sus gastos eran muy altos. Pero es mentira. Lo que pasa que ella se hace cirugías y a cada rato se la llevaban a Las Vegas, Nueva York y varios estados de vacaciones. Se hacía cirugías, mis compas. ¿Por qué razón la mujer se operaría? ¿Por qué la mujer se realizaría todas estas operaciones estéticas? La respuesta es bastante sencilla. Para incrementar su valor social dentro del mercado sexual. Sus clientes. Yo ese día la golpeé y sé que no estuvo bien y me llevaron preso. Pero después ella me buscaba. Como que a ella le gustaba esa vida que uno la maltrate. Y la verdad agradezco a Dios porque yo maduré y dije no más. Me alejé de esa mujer. Esa es mi historia. Qué bueno que te alejaste de esa mujer y qué bueno que entendiste que ese tipo de mujeres no cambian porque les gusta ese tipo de vida, aunque tengan el amor de su vida. Y número dos, qué mal que la golpeaste porque no hay excusa para golpear a una mujer, amigo. Pero espero que esta situación te ha ayudado a madurar y a que este tipo de situaciones no se repitan en tu vida. Te mando muchas buenas vibras. Mis compas, ¿se dan cuenta cómo el pasado se importa? Recordemos que la mujer se fija en el futuro financiero de un hombre y un hombre se fija en el pasado sexual de una mujer. Y aunque las mujeres digan que no, por supuesto que es importante. El pedo, mi compa, es que la hipergamia hace que cuando la morra está arriba, literal se considera arriba, literal cuando está con un vato. Y ojo, este compa es A$AP Rocky. A$AP Rocky es uno de los raperos más exitosos hoy en día. Nada que ver con mi compadre aquí que fantasía con ella. Y a él, literal, lo hacen chiquito junto a ella en la portada de Vogue. Eso es imagen, miren nomás. Eso es el, vea el Photoshop, el tamaño que le hicieron al vato. Esto, mi compa, es la modernidad. Esto es el tipo de las parejas a las que se aspira, ¿no? Una pareja de igualdad, una pareja de superioridad femenina y un perrito faldero detrás de ella. Ya sé que a ustedes sí les encantaría ser perritos falderos. Pues nomás no todos somos así. ¿Por qué? Mis compas, aquí The Match tiene un gran punto. Mis compas, recordemos que todo en esta vida es un negocio. ¿Y cuál es el negocio más grande? Hacerle pensar a la mujer que el pasto siempre estará verde. Que la juventud es eterna. Que la belleza no tiene una fecha de caducidad. Pero aquí, mis compas, hay que hacernos una pregunta. ¿Estas revistas, quién las compra? Estas revistas las compran las mujeres. Si el 90% del gasto global, el tomador de decisión final es la mujer, claramente toda la publicidad va a estar dirigida en hacer a la mujer más grande. Sin importar las mentiras que se tengan que decir para vender más. Pero esto es un negocio. Yo sí puedo visualizar al dueño de esa revista manipulando como títeres a las mujeres. Y haciéndoles pensar que el pasto siempre estará verde. Porque reitero nuevamente, esto es un negocio. Yo pensaba que los tiempos donde las mujeres nos criticábamos y nos insultábamos, lo habíamos dejado atrás. Y como alguien que tiene una relación 50-50, mi novio y yo todos lo pagamos 50-50, todo. O sea, hasta el aire que respiramos. Pero esta reacción de esta señorita me parece bastante inapropiada. Porque el hecho de que yo me encuentre bien con una relación 50-50 y que prefiera tener ese tipo de relaciones, no quiere decir que todo el mundo está obligado a tener los mismos pensamientos que yo. Entonces, por favor, ¿podemos volver a cuando nosotros sabíamos expresar nuestra opinión sin tener que estar insultando a los demás por tener pensamientos y valores diferentes a los de nosotros? Mis compas, un hombre simplemente no podría decir eso. No podría expresarse de esa forma. Vean quién está criticando a la misma mujer. Es otra mujer. Si un hombre hiciera exactamente ese mismo video, este hombre sería cancelado de inmediato. El Temash tiene toda la boca llena de razón, güey. Y es que claro, güey, a qué macho pecho peludo, espalda plateada le va a gustar que su vieja lo domine. O sea, ¿cómo va a dejarse dominar por una vieja lavaplatos, güey? Ellos no cazaban mamús para terminar así. Pero a ver, no es que a los hombres no les gusta que los mantenga. Y claro que a los hombres les gustaría que los mantuvieran. Lo que no les gusta es que los manden. Les gusta que tú los mantengas y les des todo, pero que no les puedas decir nada. Y el problema... Mis compas, esto lo hace la mujer en sus 20s. Recordemos que para el clásico Chad, este hombre que no trae absolutamente nada a la mesa, pero es atractivo física y sexualmente para la mujer. La mujer no tiene ningún inconveniente en darle todos los beneficios a este hombre. Pero casualmente cuando la mujer cumple 29, 30 años de edad, se dan cuenta que debieron haber pasado por todos estos hombres para saber lo que realmente quieren. Un hombre que les brinde una estabilidad económica y financiera a largo plazo. Es decir, la hipergamia del beta. Mis compas, si a todos los hombres les encantaría ser mantenidos. Pero eso nunca va a suceder. Siempre van a existir casos únicos y especiales. Pero la excepción no hace la regla. Pero dense cuenta cómo la mujer polariza los argumentos para hacerlos sonar ridículo. El tema no es que esto no sea verdad, porque sí, te macho, tienes razón. La mayoría de los hombres no les gusta ver a una mujer que es exitosa y que tenga mucho más que tú como su pareja. Al hombre simplemente no se le hace más atractivo a una mujer que gane mucho más que él. Pero para la mujer sí es muy importante. Es por eso que a las mujeres en sus 30, 40 años de edad les es muy difícil encontrar pareja. Porque los hombres que tienen su mismo nivel de éxito se están fijando en mujeres mucho más jóvenes, atractivas y bellas. Y estas mismas mujeres tienen atención masculina. Pero no es la atención del hombre al que realmente quieren. El hombre al que realmente quieren está por encima de ellas. Pero el problema es de que ese hombre no las quiera a ellas. Y ellas no se van a conformar con un hombre con menor valor social que ellas. El problema es no darnos cuenta que este pedo es machista. Y que este problema es real, güey. Y verlo como algo normal. Porque ahora resulta que los hombres están súper preocupados por lo que enseña una chica en redes sociales. Ahora están muy preocupados por que las mujeres sean así. Pero no estaban muy preocupados cuando todo estaba súper tapado. Y ustedes eran los que mandaban y obligaban a esas mujeres a hacer eso. Claro, como ahora las mujeres ya no tienen necesidad de que sea contacto físico. Sino ahora lo pueden hacer a través de una red social. Y ganar mucho más que cualquier hombre. Ahora ya les pesa porque no tienen el control. Claro que las mujeres buscan a un hombre que las proteja. Si yo gano más que tú, ¿pa qué chingados voy a querer un vato que ni siquiera, cuando esté enferma o cuando me sienta mal, puede protegerme o puede estar para mí? Porque no, no todo es dinero. Es compañía, amor. Ah, es que protección significa manutención. Significa que tú me puedas dar lo mínimo que yo me puedo dar a mí. ¿Eso les tiembla? Mis compas, ¿qué hombre se va a sentir atraído hacia una mujer que se sexualiza en redes sociales? Que lo hace para obtener mayor atención y validación masculina. ¿Por qué el hombre debería de fijarse en mujeres que ya generaron una fuerte dependencia a esta atención y validación masculina? ¿Y qué generan ingresos en estas plataformas especiales? Porque automáticamente al hombre se le deben de imponer los estándares que debe de tener hacia una mujer. Porque claramente el hombre no puede tener estándares. Pero simplemente dense cuenta de una cosa. ¿Cómo polarizan los argumentos buscando ridiculizar al hombre? Criticando a la persona más no a sus argumentos. A mí sí me importa que un hombre venga y te aporte no solo cogedera y compañía. Que también te aporte. Miren, yo soy una persona personalmente con la vida resuelta. Yo puedo mantener a 15 vatos al mismo tiempo. Yo con mi propio dinero. Pero no soportaría por nada del mundo estar con un vato que no me va a aportar algo que tenga que ver con el dinero. A mí sí me importa que me ayude de manera empresarial. Porque la mujer se fija en apariencia física, afluencia que tiene que ver con estatus y dinero y habilidades sociales que tiene que ver con la parte de juego. O sea, no necesito nada en mi vida. Pero sí me encanta que lleguen con un diamante como este y me digan, te lo regalo. Y me lleguen con un Rolex como este y me digan, mi amor, es para ti. Aunque yo me pueda comprar 20 de estos, me encanta que llegue un vato y me diga, o sea, mi esposo, te lo regalo, mi vida. Entonces, yo estoy en desacuerdo de fanatizarse con un vato que te aporta compañía y cogediera. Mis compas, aquí la pregunta es, ¿qué hombre se va a fijar en esta mujer? Y seamos realistas, ¿qué hombre exitoso se va a fijar en una mujer arriba de 40 años de edad que se expresa de esta forma en redes sociales? Y después se preguntan por qué están solteras. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.